Música La introducción de nuestro proyecto se centra en base a los problemas de poco conocimiento sobre las comunidades que tiene sobre el coco, o sea sobre la relación comunidad-conocimiento referente al coco. Se desconoce mayormente las propiedades químicas y todos los beneficios que este aporta al sistema cardíaco con los componentes altos en magnesio que benefician la coagulación y la oxigenación en la sangre. Enseñar a la comunidad sobre los beneficios que el coco podría obtener o aportarle al cuerpo en síntesis sería como un suplemento alimenticio para la comunidad. Nosotros aparte de lo que hicimos del proyecto y los productos que tenemos acá presentes también hicimos una propuesta ambiental para aprovechar así los residuos del coco. Como resultado tenemos leche de coco totalmente natural, nosotros mismos la preparamos. Tenemos leche de coco que se prepara con la leche de coco, leche condensada en bajo porcentaje para que no quede dulce y crema de leche. También podemos ofrecer la leche de coco en comidas de sal para preparar pollo en cocado, arroz de coco o demás preparaciones que las personas le quieran dar en comidas de sal. Nuestra propuesta ambiental se basa en la utilización de todos los residuos. Aquí tenemos un portabasos o portaboyas para uso de cocina. También tenemos fibra de coco que podemos usar para bonos y con esta misma podemos hacer un portamatera. Y también podemos usar la calcadura de coco para uso de artesanales.